...le play, señor director. Gracias, Simón. A ver, ¿por qué decías hace un rato que la gente amante de la ufología, que por cierto es un tema parascientífico, esotérico, espiritual para otros? Todo a las anteriores, ¿no? Es todo a las anteriores. De hecho, el tema ufológico en sí, para hacer reunir todos los ingredientes que, la verdad es que a veces uno no sabe si está convocando temas de otros lados, así como fantasmales, criaturas elementales. La verdad es que pertenecen a uno de los más grandes misterios de todos los tiempos, donde parece haber un interés particular, no solo de la ciudadanía, ni de la cultura en general, sino también de la milicia, de los gobiernos. Y sin más lejos, Chile invierte plata. Sí, nosotros, con lo que aportamos al fisco, un pedacito de aquello va para la investigación de los fenómenos anómalos aéreos en nuestro cielo. Vale decir, el gobierno de Chile reconoce la existencia de los ovnis. Un tema que algunos creemos nos vienen anunciando hace cientos y miles de años. Uno cree que esto es nuevo, pero algunos tenemos la teoría de que hace rato, de alguna u otra forma, nos vienen avisando que el fenómeno es real. Absolutamente. Y no solo eso, amigo mío, fíjense que, así como lo que se anuncia en el Apocalipsis, aquellas personas que son ferros creyentes de la Biblia, por ejemplo, donde dicen que las señales están mucho más evidentes que nunca, según el libro sagrado, dicen que quizás nosotros, los que estamos acá, siendo que nos separan algunas décadas de algunos personajes, podríamos estar vivos cuando se provoque por fin un contacto masivo. O sea, siempre se ha hablado de que estas entidades, estos visitantes, que íbamos a conversar para tratar de entender cuál es su origen, y luego de entender cuál es su origen, cuál es su intención, qué necesitan de este planeta. ¿Tiene que ver algo con nosotros? ¿Con los recursos naturales? ¿O simplemente nosotros somos un accidente que está entre medio de la autopista por donde ellos recorren el cosmos? ¿O otras dimensiones? La verdad es que todo eso son preguntas válidas y hay una respuesta para cada uno de estos cajones, pero no sabemos cuál es la verdad absoluta, y quizás sea, como decía al comienzo, todas las anteriores. Ahora, ese contacto tendrá que ver, porque tengo la sensación, no sé si es real, que cada año pareciera que hay más avistamientos o tiene que ver, a lo mejor, que hay más celulares. No, hay más, ¿por qué? Porque fíjate que los avistamientos, ya sea que la gente los grabe, los fotografíe, sí es la misma cantidad de informes años atrás, y hoy día se anuncian más. O sea, hay más gente que ha visto fenómenos en el aire que termina llamando, no sé, a la policía, a la Guardia Civil, a la Fuerza Aérea, en fin. Entonces, digamos que hay más reportes. Pero hay una cosa que es cierta. Antes de Roswell la gente miraba menos para el cielo. Ah, por cierto, es que de ahí parte todo. Y ahí viene la pregunta del millón. Tiene que ver la ola que no se ha detenido hasta la fecha después de que el hombre lanza la primera bomba atómica. Algunos dicen, hay parte de la teoría, que fue como la alarma. Es como que allá afuera existieran, vamos a suponer por un momento, un montón de razas que de repente, como decía, alguien apretó un timbre y dijo, ¿saben qué? Los del planeta azul, estos monos, estos que son tan complicados. Monos, literalmente. Claro, literalmente, digamos, estos tipos que alguna vez visitábamos y por ahí quedaron olvidados en el mapa, acaban de inventar la bomba atómica. ¿En serio? Y la ocuparon. Wow, ya, vamos a tener que ir allá a vigilar esta situación porque puede ser complicado. Muchachos, me gustaría abrir un poco la conversa antes de entrar ya en materia así dura y con antecedentes. Tenemos unos videos, de verdad, hoy día increíbles. No, solamente quiero decir que hay un par que son... De verdad, te pasaste, te pasaste. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia? ¿Qué les pasa con este tema? ¿A ti qué te pasa con esto? ¿Tú crees, no crees? ¿Eres de los que...? Sí. Porque aquí hay dos grupos, perdona. Hay los que dicen, ¡Ay, qué locos! Son hueones, ¿cómo va a haber gente de otro planeta? Y hay gente que al revés que dice, ¿Por qué tenemos que ser lo único? ¿Por qué la otra, tú más? No, yo creo absolutamente que hay vida, lo creo sin dudarlo en lo absoluto. Primero porque mi novio es fanático de todo este tema y todo el tiempo me está mostrando videos. Sí, tengo novio. Relata. Es súper fanático y también tuvo experiencias, ha visto ovnis, lo cual siempre me lo cuenta y siempre me lo recalca y siempre me está mostrando ese tipo de cosas. Y a la vez mi papá también ha tenido esa experiencia, entonces como que lo veo más cercano y lo creo. ¿Pero tú has tenido alguna experiencia? No, yo jamás, jamás. Me encantaría, sinceramente, porque me parece que debe ser algo bueno. ¿Alguien del panel que ha tenido una experiencia? Yo una vez vi un ovni cigarro. Ah, el que había con el cilindrico. Claro, uno como un cilindro así en el cielo, en la serena, que dicen que el cielo está tan limpio que se ve. Lo viste desde el día. Lo vi en un atardecer, como a las seis de la tarde y era una formita así alargada y se movía hasta que desapareció en el horizonte. Y al otro día en la mañana, me acuerdo que yo veo el diario regional y decía avistamiento de ovnis cigarro ayer en la tarde. Y lo otro que a mí como que me ha reforzado este tema porque yo no era muy fanática del tema de los ovnis a pesar de haber visto esto y todo, fue ahora cuando estuve en la Ribera Maya que se dice que los mayas tuvieron mucha conexión con extraterrestres. Lama, tú, perdona, ¿tú has tenido algún avistamiento? No, en general nunca, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un tema muy encontrado porque cuando yo era chico, en los años 90, se hizo esta operación a la extraterrestre, ¿te acordás? ¿Este video? La oposía falsa. Era falso. Y un video que estaba, este otro video que era una película falso documental que atacaba a los extraterrestres. Alien abduction. Entonces había como una sensación como que entre broma y broma, son reales, no son reales, se jugaba mucho con eso, entonces al final, con los años te diría, iba empezando a creer mucho más y es más, porque, tengo que ser sincero, así somos me ayudó mucho más con la misma experiencia, lo mismo que me trae Salfate, a darme cuenta que hay algo mucho más allá. A mí me gustaría que la gente en la casa, si tiene alguna fotografía, alguna experiencia, la compartiera con nosotros, porque hoy día, hay que entender que el tema ufológico es parte del ADN de este programa, de sus inicios, hace más de una década. Sin embargo, hoy día, podríamos decir que estamos celebrando algo, porque el FBI, ojo, hay que tomar esto como cierto, lo que ya vamos a informar, esto ocurrió en septiembre de este año, porque sería un delito federal mentir sobre esta obligatoria desclasificación de parte del FBI. A ver, lo que quiero que entiendan en la casa, es que el FBI acaba de entregar un documento, que ya lo vamos a mostrar, donde ellos reparan en la absolutamente, que no hay duda, de la existencia de visitantes, en donde hablan absolutamente de cuál sería su origen, y quizás, sus intenciones, junto con tremendos registros en video, realmente impactados. Perdona, lo que tú estás diciendo, no es cualquier cosa, lo que tú estás diciendo, es una noticia que debería estar hoy día en las portadas, de todos los diarios más importantes del mundo. Sin embargo, solo están las portadas de esta familia. Lo que tú estás diciendo, y te lo quiero preguntar, para que caiga de cajón y de maduro, y que es explícitamente explicado, lo que tú estás diciendo, es que el Estado, el gobierno americano, reconoce la existencia de este revestre? Qué buena pregunta, y qué curiosa la respuesta que te tengo que dar, porque hay países como, voy a citar dos, Francia y Rusia, que ellos tienen una política pública, sobre la existencia y reconocimientos de visitantes, es como le llaman, vale decir, al no saber cuál es su origen, que algunos pueden decir, pueden que vengan de la misma tierra, y quizás vivimos con una raza paralela, que ha estado de mucho antes, que lo que nosotros convoca la historia, y sean quizás, los propios dueños irreales, originarios terrestres, o vienen de otros lados, y de esos otros lados, los científicos, ojo, saben qué, dudan, dudan mucho más, de que dicen, saben qué, si usted cree en los ovnis, usted dice extraterrestres, que vengan de otro planeta, están locos, ni cagando, ¿en serio? No, pero de otras dimensiones sí, o sea, te dan una respuesta, un poco más loca, este documento parece confirmar eso, llama la atención, que los científicos, sean los más escépticos, los más escépticos, bueno, este es como que cree que sí, que cree absolutamente que sí, él dice, dejen de mandar señales, porque van a recibir, y van a venir los huevos, por supuesto, él cree que es lo más probable, ahora, ojo, se han hecho ecuaciones muy grandes, dicen, ok, partamos de la base, por ejemplo, de que somos las únicas personas, dentro del cosmos, la otra vez, yo no sé si hicimos un ejercicio, ah, bueno, no, lo hicimos en otra parte, de un video donde muestran de qué tamaño es la Tierra, con relación a los cuerpos celestes más grandes que se han encontrado, y la relación, sí, era un poquito absurda, era como si la Tierra fuera de un grano de arena, lo más grande que se ha encontrado, más o menos como el puerto de un estadio, o sea, realmente no somos nada, a lo que voy, entonces, ¿qué quiere decir eso? que sacaron un cálculo, es de, ¿qué posibilidad hay, de que no haya vida en otros lugares, y es imposible? O sea, no puede no haber vida en otros lugares. En una, el ejercicio también que se ha hecho, es que en una playa, un grano de arena sería la Tierra, y el resto de grano de arena, la cantidad de planetas que hay en el universo. Absolutamente, y eso es lo que se entiende y se conoce, y eso es solamente hablando de esta dimensión, de la dimensión triple, que es la cual vivimos nosotros. Ahora, Carla, te quiero preguntar algo, ¿no os gusta la idea, quizás, de que haya vida en otras filmetas? Mira, yo conozco todo tipo de personas, hay gente que lo único que quiere es saber que hay un contacto extraterrestre, ver un ovni, que se yo, pero también hay una gran porción de gente que le tiene terror a lo desconocido. Claro, ¿en cualquier ámbito? Claro, en cualquier ámbito, pero sobre todo cuando es algo que pudiese resultar amenazante, como que nos pudiesen exterminar, o venir a invadir, o pudiese ocurrir algo que se nos vaya de las manos. Y yo también he escuchado teorías de que ellos precisamente por eso, no hacen un contacto tan evidente, porque le tienen un poco de temor a los humanos, porque sienten que... A nuestra reacción. Claro. porque sienten que la humanidad es un poco violenta. Ahora sí, no está preparada para recibir, para mí que no estamos preparados. y dentro de esa violencia estaría como hacer desaparecer lo extraño, porque nos da mucho miedo. Ahora, ojo, parte de lo que yo voy a revelar hoy día, y que me hace bastante lógica, vuelvo a decir que estos documentos, contestando la pregunta que me ha hecho Cristian, son reales. Son informes reales. Ahora, ¿cuál es la parada del gobierno norteamericano? Es que finalmente no lo considera como un tema prioritario. Digamos, perdona, todo lo que vamos a ver es real. Todo lo que vamos a ver es real. Sí lo era de Hillary Clinton. Que ella iba a desclasificar esto, que tenía el mismo asesor que Obama, que no alcanzaron a hacerlo, porque le hicieron, obviamente, la vida imposible, porque estos secretos son considerados como secretos de Estado, que incluso, ni siquiera el presidente... Están por sobre el presidente. Sí, están por sobre el presidente. Digamos que hay un salvaguardado ahí, de que no puede el presidente hacer algo, por mucho que sean sus ganas, y su propia discriminación, con algo que puede poner en peligro, el status quo de la sociedad, en términos de creencias socioculturales. Entonces por eso lo detienen. O sea, detienen, digamos, como una tarjeta donde dicen, aunque usted mande acá, esté en límite. O sea, usted no puede hacer esto, porque se estaría contradiciendo, porque va a generar algo que usted no quiere. Ya, perdón, perdón, que hace como un año y medio, más o menos, máximo dos años, Butch Padre, en las últimas apariciones públicas, dijo, oye, esto existe, lo que pasa es que no lo hemos contado, porque la gente no está preparada. Ya, pero, espérate, aterrizémoslo un poco, ¿no estamos preparados, para recibir información? No, yo creo que sería igual que los Orson Welles, así como lo de, cuando fue la invasión a través de la radio, yo creo que sería un impacto... Yo creo que el contexto es distinto. Es que, perdón, es que estoy poniendo no escucharlo, sino que verlo. Yo me imagino como el día de la independencia, aparece el platillo, y empieza a quedar la locura en todas partes. Yo no, no, no vislumbro, perdón, yo no creo que sea como otras películas, como Mars Attack, que vamos a estar todos esperando que ellos bajen, hola, ¿cómo está? Cortemos la cinta, fotografía, Instagram, no. Creo que se ha caricaturizado muchas veces en la aparición de extraterrestres, entonces también te genera miedo con el tipo de películas, con un montón de información falsa, entonces a veces la gente tiene miedo, como decía Lama, no van a matar, no van a hacer esto, no van a hacer lo otro, entonces uno no quiere tener ese tipo de contacto, porque no sabe qué puede pasar. Sí, ahora yo que he tenido experiencias bastante directas, más de lo que quisiera, me atrevo a decir, créeme que mucha gente que dice, oh, me encantaría que me lleguen verlo y todo, no es tan así. Atención, vamos a partir. Esto es algo que sucedió en septiembre de este año, hace apenas dos meses, voy a pedir al titular y abróchense el cinturón de seguridad, porque nos vamos a ir con todo, porque lo que está acá es que de partida se acabaron todas las dudas, según al menos el FBI, los zombies son reales, tienen ciertas intenciones, se ha podido comunicar con ellos y sus tripulantes, puede que los haya de todo tipo, de los más benefactores hay algunos que son de dudosa procedencia y de dudosa intención hacia nosotros. Atención, el titular dice así, documentos desclasificados del FBI, describe extraterrestres, interdimensionales, atención con eso, que esto lo sabe muy poca gente, pero es el tema que más preocupa a los ufólogos, su procedencia y vehículos. Todo esto corresponde a un título que se encuentra en la sección 1 de la bóveda de registro desclasificado del FBI. Es un memorándum obviamente que fue congregado a partir, a partir del año 1947, que no es casualidad que esto obviamente esté de acuerdo, digamos, o coincide con la fecha del extranjero del OVNI en Roswell. La verdad es que este documento está elevado para hacer que llegue a manos, les leo esto directamente, a ciertos científicos de distinción, está destacada la palabra cierto, porque supongo que tiene que tener cierta credibilidad, o cierto... Específico. Apertura y perspectiva respecto al tema. También autoridades de aeronáuticas, este artículo fue llevado a estas personas, y militares y varios funcionarios públicos, en la que dicha instancia hace referencia a estos artículos, a la existencia, a la comprobación, a la constatación, y al contacto, y a la relación directa con naves de origen no terrestre, y sus respectivos tripulantes. Tenemos fotos del documento, que ahí los vamos a pasar a revisar ahora. Como decía, esto es del año 1947. Esto hace referencia a... ¿De qué año es? 1947. Ah, un documento que viene 80 años. Claro. Que es de, obviamente, cuando fue el incidente de Roswell, como te comentaba. 47, sí. ¿Fue en julio del 47? Exactamente. Habla de tipos humanoides, que de un mayor tamaño, que el de un ser humano. Habla de otros, que son casi incorpóreos, y que pueden, de alguna manera, generar estados de materialidad, a la hora de, tratar de generar un tipo de comunicación con nosotros. Y hablan de vehículos, remotamente controlados, e impulsados por un... energía radiante, vale decir, un tipo de energía que tiene un funcionamiento de tipo, de polaridades, vale decir, funciones como imanes, como se ha explicado ya en otras oportunidades, que se acerca más hacia un lugar, generando una especie de polaridad contraria al lugar, como dos imanes que se atraen, y rechazándose y salir disparados lejos de ahí, igualando precisamente esa polaridad. ¿Ok? Los cuerpos de las naves, al menos de una de estas razas, porque más adelante les explico, no serían solo unos visitantes, sino varios de diversos tipos, algunos muy semejantes a nosotros, otros que no tienen nada que ver, con las formas de vida, que nosotros somos capaces de imaginar. Tanto los visitantes como las naves, algunos de ellos tienen la posibilidad de materializarse, automáticamente, atención con esto, al entrar en la velocidad vibratoria de nuestra materia densa, y ellos luego vuelven a entrar en el etérico, en su mundo que es más útil que el nuestro, a voluntad, y para nuestros ojos, para nuestra terminología de la realidad, simplemente desaparecen de nuestra visión, sin dejar rastro. Esto corresponde a un total de 6.700 documentos que acaban de ser pasados a formato digital, y que por obligación federal, están a disponibilidad de todo el público. Estaba mi amiga la señora Normita viendo este programa, ¿le podría traducir esto en castellano simple, digo, para entenderlo? Por supuesto. ¿Qué quiere decir esos documentos? Quiere decir, de que hemos sido visitados por entidades que no conviven o no provienen del mismo planeta en el que usted vive y conoce, conocido como la Tierra, tercer planeta del sistema solar. Vienen de otros lados. Su tecnología, su cultura, su historia, es otra, que no tiene que ver con la nuestra. Ellos han desarrollado una tecnología que es capaz de viajar a distintos lugares del espacio infinito, y no solo eso, sino que son capaces de traspasar las barreras de los mundos invisibles que nos separan, por ejemplo, del mundo de los espíritus. Lo que decía aquí en concreto es que todas las cosas, como si nosotros fuéramos una radio para escuchar la radio, por decirte algo, Carolina está en un dial, la radio concierto está en otro dial. Nosotros, en esta realidad en la que convivimos, donde hay perros, gatos, pajaritos, el océano, las estrellas que vemos, la luna, todo, tiene una cierta frecuencia donde está disponible para nuestra experiencia sensorial, visión, oído, tacto, etcétera, etcétera. Ellos viven en otro estado vibracional que se hace invisible y impalpable para nosotros. Su tecnología les permite cambiar ese dial y poder insertarse desde otras dimensiones a nuestro sitio. Las intenciones, ya les dije, hay de todos, algunos curiosos, otros ayudemos a estos pobres terrestres y otros saquémosle el máximo provecho porque no tienen lo que nosotros llamaríamos como mural o voluntario de piedad. Carla, ¿qué te dice todo esto que se acaba de revelar? Digamos que son nuevos, esto que estamos contando, acaba de pasar, este documento se acaba de revelar a pesar de que tiene varios años. La verdad que yo en el último tiempo he leído mucho sobre OVNI y todo lo que he leído apunta a que realmente existe la vida en otros planetas y que acá se ha visto, han caído naves. Aparte de lo de Roswell, hay una en Varginia que es en Brasil, al otro día salieron los periódicos, también lo ocultaron. Hay registro, hay aviones que lo siguen. Hay registro y hay historia de que esto ha sido ocultado a la humanidad para que no sé si no nos alarmemos, no estamos preparados todavía para saberlo. Y lo que a mí me da duda un poco es que según lo que tú dices, veo que ellos manejan muy bien las energías, saben jugar con las energías para transformar su plano más sutil en uno un poco más denso y venir a hacerse presente en esta tierra. Algunos de ellos, sí. Eso me indica que ellos estarían claramente más evolucionados que nosotros, porque nosotros no tenemos ese manejo energético como humanidad. Pero también me pregunto, ¿existirá en otros planetas, en otros planetas vidas que estén más involucionadas que la nuestra? Yo creo que hay evolucionadas e involucionadas. No tenemos cómo saberlo, porque si están más involucionados no pueden venir a visitar. No tenemos cómo saber nada, digo que la posibilidad... Pero la diferencia es de que el que está más evolucionado nos puede venir a ver, porque tienen naves, tienen otra tecnología, pero si es que hay más involucionados no pueden venir. Paso para allá. No por eso, pero tiene que haber, digamos. Ahora, un buen tema de lo que postura la Carla, porque si nosotros somos, estamos en un punto intermedio, nadie nace dentro de, como entendemos, la evolución y la creación con una alta tecnología y una tremenda civilización. Sin embargo, la humanidad en 100 años ha crecido lo que no creció en miles. Exactamente, claro, porque es exponencial. Ahora suponemos que estas razas superiores hoy en día en tecnología, en cultura, pero con morales probablemente distintas, pasaron quizás por etapas de historia similares a la nuestra. Sí, claro. Y en otros lugares deben haber algunos que están en una etapa de la edad de piedra, medieval, como la prehistoria. Y otro un poco más adelante, lo más seguro. Entonces, digamos, yo creo que debe haber de todo. O sea, es ridículo creer que todas las otras razas son inteligentes. Y se suele pensar eso, como que la gente al tiro une vida extraterrestre con evolución, tecnología, naves. Sí, sí, son tan evolucionados. O sea, lo sabemos, tienen otra tecnología, otro tipo de cosas. ¿Por qué nos vienen a visitar? ¿Qué necesitan de nosotros si ellos ya traspasaron todo lo que nosotros tenemos? Yo creo que hay una insacidad por querer explorar otros lugares nomás. Ahora, yo agradezco tu pregunta, porque hay teorías en donde, chute, es que esto es una experiencia súper personal, por lo menos, una de estos, de estos, ¿cómo se llama? De estas intenciones básicas tiene que ver con que nosotros tenemos cosas que ellos han perdido en el camino. Vale decir que, si por ejemplo, el ser, mira, el ser humano civilizado, usted que está viéndonos a través de un aparato electrónico llamado televisor, de alguna pantalla X, usted se considera más evolucionado que un indígena, por ejemplo, hoy en día. De alguien que vive, no sé, digamos, perdido en el Congo, ¿cierto? O en la Amazonía. O sea, los españoles se sentían más evolucionados que los americanos, digamos. Y sin embargo, cuando uno logra conocer a estas personas, el concepto de familia, en donde su lenguaje, su idioma, no existen palabras como lo mío o robar, te das cuenta que en realidad tenemos otro avance, pero no sé si somos exactamente más evolucionados. Asimismo, una raza extraterrestre podría en el camino de una evolución tecnológica haber perdido muchas conexiones, por ejemplo, de carácter emocional que se fueron borrando en el camino, que para ser más inteligente había que ser más racional a costa de tener, por así decirlo, un sentimiento y un corazón por el cual vivir. y hasta lo que me corresponde en mi experiencia personal, hay una clara intención, al menos de los que yo conozco, para tratar de generar una especie de mezcla con nosotros para tener una recuperación de ese sentido de la vida que ellos ya casi no tienen. Maestro, vamos a los primeros avistamientos de las máquinas. ¿Le parece? Vamos a los primeros avistamientos. Por supuesto. Vamos uno por uno. Ok. Nos vamos a los primeros avistamientos entonces, año 1947, donde se da a conocer, obviamente, ya lo sabemos que el término platillo volador es Tolovacuña, Kenneth Arnold, cierto que fue un piloto que ve afuera unos extraños objetos que se mueven así como cuando uno tira una piedra y hacen como patitos en el agua, se movían así y él dice, ¿qué son? Chuta, es como platillos voladores. Era como dos platos sobrepuestos. Exactamente, entonces, él es lo que le pone ese nombre. Eso fue en el año 1947 que vuelve a coincidir con los años de estos documentos y con el año de la caída de los vi en Roswell. A ver, dentro, cuando comenzaron a surgir el tema de la ufología con todo el fanatismo que se generó, está el caso de los contactados que es un tema aparte, personas que dicen que han entablado, que han sido elegidas por distintas características como por ejemplo el caso Frenchy, por así decirlo, que han elegido a alguien para entablar comunicación con él y que le han permitido fotografiar sus naves y avisarle, oye, estamos ahora afuera, sale y míranos. Y está el caso de este suizo que es un fotógrafo manco que él hizo, según él, contacto con seres de las Pleiades. Ojo, en algún momento las Pleiades es una constelación, es una agrupación de estrellas muy conocidas en el espacio que así como está el cinturón de Orión y todo lo demás. Las Pleiades son particulares y algunos hablan de que es una de las razas que cuidaría, serían guardianes de la raza humana. No hay relacionados que nosotros, espiritualmente sobre todo. Y con las características humanas, tendrían nuestra forma. Se dice que los de Friendship eran de las Pleiades. Hay un postulado. Lo que dice es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre tiene una cantidad de registros que son considerados los más sorprendentes. A lo largo de los años se entendió que estos videos no eran trucados. Después este hombre se metió en problemas, me da la impresión que perdió el contacto y por eso empezó a inventar después. Pero los primeros videos que es lo que les quiero mostrar fueron reconsiderados como absolutamente reales. Los ovnis que vamos a ver fueron grabados con el permiso de estos extraterrestres para este hombre que vivía en una montaña en Suiza y que ellos lo consideraban su amigo. Atención. Lo que estamos viendo es una de las aproximadamente 500 fotografías y registro en video. Impresionante. Y eso es uno de los tres o cuatro tipos de naves que se presentaban. Eso es como el tipo hoovering obviamente que es una nave dando vueltas. Hoy se hizo un estudio respecto al viento de ese día y si es que lo estaba moviendo un plato volador y todo. Esto es muy evidente. Para seguir en el ritmo Cristian, por fa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se fue considerado que no tenía a ver ni con el viento ni con algo colgado y todo lo demás. Ojo, pero aquí el tema fue bien polémico. Es que parece porque después aparecieron unos que eran falsos. Exactamente. Y que él tenía maquetas de esto. ¿Cierto? Y donde obviamente él parece, todo lo que parecía indicar es que este hombre tuvo un reconocimiento. Se hizo popular, digamos, por estos registros y después él quiso mantenerse, digamos, de moda en este tema y terminó, obviamente, falseando gran parte de los siguientes registros. Pero los primeros fueron considerados completamente verdaderos. Lo que le hizo, se hizo un estudio en donde dice que el movimiento del árbol está en consideración de un objeto de dimensiones que son grandes y que sucede al pasar por él el que hace mover el follaje. como un péndulo. Como decís tú, como que la avisa en el fondo están como paseándose en la zona para que él los pueda captar. Por eso se mueve así. O sea, acá le avisan. Saca tu cámara para que nos grabéis. Ahora, si uno tuviera la capacidad de, que es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? De poder viajar a otros planetas, a otras civilizaciones. Ya. La verdad que no iríamos a mirar, no iríamos a espiar, no iríamos a ver qué es lo que está pasando. Claro. Lo más seguro es que lo haríamos y eso explicaría mucho de lo que pasa. Ahora, aquí cabe otra pregunta. ¿Por qué existe ese consenso de no hacer una interacción directo, obviamente, a tratar de, de hacer algo con nosotros, así como un intercambio? Y aquí viene algo interesante. Supuestamente, eso ocurrió. A ver, escúchame bien. A ver, ¿qué? Hay muchas civilizaciones que dan cuenta de que los dioses que bajaban del cielo Ya, perfecto. podían hablar hablar, convivir y reproducirse incluso con estos dioses de cuando los describían. A ver, yo sé que hay descripciones que son muy mitológicas. Viajan del cielo y vienen con truenos y relácticos. Literales. Claro, yo no decía, ah, un cohete. Ya, ok, puede ser, es lo más probable, de hecho. Pero hay algunos dibujos donde el tipo no interpretaba, pintaba lo que veía dentro de lo que podía y son, estas naves son exactamente iguales. Entonces, da la impresión y vuelvo al ejemplo de las antiguas culturas cuando nosotros éramos más primitivos. Quizás había una mayor confianza de parte de esta raza cuando nosotros estábamos más conectados con la naturaleza. Ellos confían más en una persona del año 300 que en alguien del siglo XXI. Obvio, porque hay más estímulo, hay más conocimiento. Por supuesto, pero hay más desconfianza. O sea, alguien que uno podría decir, chuta, yo creo y yo entiendo que vienen de otros mundos, bienvenidos a ser, y dicen, no, con eso es uno que no habla. Yo quiero hablar con él que saluda al sol, quizás, con él que obviamente bendiza el agua, con él que, de alguna manera, da gracias por el animal que come. Ojo, ahora, ¿por qué te lo digo? Porque hay conocimientos de astronomía, por ejemplo, los mayas, los sumerios, que a ver, le estoy hablando de miles de años antes de Cristo y los hombres sabían cómo estaba compuesto el sistema solar, sin sobrarle ni faltarle ningún planeta. Bueno, miles de años después la gente decía, ah, los puntos de luz en el cielo, algunos son planetas y otros son estrellas. Todos les tenían claro, sabían que Saturno tenía anillos. Bueno, que no se puede ver a simple vista ni cagando y no sé ni para dónde mirar. O siento que me interesa el tema. Y ellos lo sabían, y ellos sabían que eran el tercer planeta. Entonces, ellos se les enseñaron matemáticas, agronomía, formas de agrupación social. De hecho, hay dos grandes civilizaciones del mundo antiguo que a las dos coinciden con lo siguiente. Es bien bravo lo que voy a decir, pero según los extraterrestres, para la Tierra le decían que la única manera en que ellos progresen bien es sólo si les pasan el mando a las mujeres. Si los hombres son los que deciden, se van a ir a la chucha. Pero si las mujeres son la que toma la decisión final, van a ir mucho mejores como civilización que lo toman los hombres. Bueno, la historia no fue así y ya estamos. Ya fue todo un poquito de la mierda. Lamentablemente, porque podría haber sido. Ahora, Sticks, excepta tu teoría también, maestro, de que somos nosotros mismos. Por supuesto. De que podríamos venir a vernos, ¿no? Ya. Es que, ¿sabes qué? Eso es muy interesante. Si tú le preguntas a un ufólogo muy serio, esto lo digo verdad. La otra vez me tocó asistir, digamos, y he sido invitado a convenciones de personas que viven de esto. Ahora cuando digo viven de esto son personas que además detentan títulos de astronomía importantes, son científicos, muchos de formación. Absolutamente. Y fíjense que a ellos les cuesta creer que vienen de otro planeta y sin embargo sí creen dos cosas más que cualquier otra. Una es que somos nosotros del futuro que se vuelven aún más locos y por eso no interactúan con nosotros mucho porque pueden cambiar el pasado. Ya. Como volver al futuro. Por ejemplo. John Titor. Y la segunda es que y tiene que ver porque esto lo he escuchado desde los últimos tres años y tiene que ver con el informe que acaban de sacar del FBI es que en realidad más que de otros mundos si bien existen les cuesta mucho llegar acá eso es muy imposible pero si vienen de otras dimensiones y dicen ojo con ello hay que tener cuidado. Hay personas que son psiconautas que los conocían de mucho antes y les llaman atención con este nombre si usted lo puede yutubear después lo puede buscar se les llama elfos mecánicos esto da para otro tema. Elfos mecánicos Elfos mecánicos Ahora escúchenme pucha yo no me quiero andar acá y les pido una pregunta porque realmente nos vamos a desviar porque es casi no extraterrestre el tema pero a mí me ha tocado verlos ¿En serio? De verdad lo digo así con tu vista y sin ninguna ¿A quién? Perdón O sea Perdona ¿A quién visto? A los Elfos Elfos mecánicos es un nombre técnico que les dieron ¿Es un nombre pequeño? No, no, no no te quedes con el nombre es un nombre técnico nomás que les dan son tan hechos de luces son bien bonitos bien vistosos ¿Sabía que se parecen como ¿A los fighters? No, no, no se parecen como a los de la tirana así como los diablos de la tirana Perdón ¿Dónde viste? No, no, no Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que esos son de dudosa de dudosa intención fíjate son raros viven de nuestra energía y se dieron cuenta cuando nosotros existíamos de que ellos podrían tener un caudal de alimento y energía en nosotros y su negocio es saber que no existen o sea es que nosotros neguemos su existencia y con nosotros estamos enchufados ellos La Matrix O sea como que nos absorben la luz Sí, absolutamente sin embargo son criaturas tan individuales con sus gustos sus deseos sus aversiones igual que nosotros pero son de dudosas intenciones son curiosos pero son abusivos ¿Pero son extraterrestres? Sí porque no son de esta tierra pero viven en otra dimensión Porque me suena algo así como a las larvas astrales Por ejemplo Arcontes Hay muchos nombres que se les dan pero es lo que creen los ufólogos y por eso los tienen con mucho cuidado y es lo que dice este informe que algunos los hay buenos y otros no tanto Atención A ver pero la pregunta del millón vienen de otras dimensiones según este informe sí pero no solo de otras dimensiones vienen también del espacio exterior o al menos se materializan allá afuera fuera de nuestro planeta ¿Ok? Hay un video que es un clásico de la NASA ojo esto se filtró fue la primera vez que se filtró algo y la NASA se tuvo que pedir poner de rodillas y dar una explicación ridícula y cambió 18 veces la explicación porque la verdad es que no hay como explicarlo Lo que vamos a ver es un registro filtrado del año 1991 donde entre tantos objetos misteriosos además de la basura espacial meteoritos y tanta cosa que hay afuera hay uno que tiene voluntad propia se va acercando a la Tierra y al parecer lo que entendemos de la Tierra le lanzan un misil y esto cambia de trayectoria a una velocidad que nosotros en la Tierra no conocemos esto está grabado desde una estación espacial Atención mira ese punto fíjense en eso es uno de tantos puntitos pero Atención va a parar en algún momento y se va a devolver paró se devuelve ¿por qué se devuelve? por eso porque sale algo ojo acá hay muchas teorías porque cuando lo más lógico es que uno podría decir le dispararon algo de la Tierra y hay otro abajo claro exactamente muy bien tiene la misma característica que está más quietito pero que igual avanza y después se detiene lo que eso no tiene lógico claro ¿qué es lo que pasa? eso que sale volando y que hace huir por así decirlo al que está en el círculo rojo dicen que es otro ovni en donde los muchos que se pelean este territorio ojo no se lo pelean en términos de guerra cuando yo leo el Mahabharata estoy citando libros religiosos de antiguas culturas hablan donde habían batallas tremendas entre estos dioses entre razas que se peleaban territorio haciendo desaparecer el continente eso está en libros de historia que tienen más o menos como 15.000 años antes de Cristo son obras frutales estoy yendo al extremo oriente y describían cómo son las armas dicen hacen que la noche se transforme en día que se transforme como un árbol de humo weón es una descripción de un honga todo y dicen que hacían desaparecer continentes enteros pero se agarran así una mocha de una semana así de bombas atómicas para llegar para acá ok entonces al parecer hay una lucha y aquí uno se pone más esotérico más espiritual y ahí en realidad yo no tengo ningún fundamento para decir esto pero hay algunos que dicen que como unos nos cuidan otros nos quieren así como sacar provecho y estos son los que nos defienden por ejemplo ahora con qué fin nos defienden claro ¿por qué? eso es interesante porque se supone que existe como una especie de consenso existe como un tribunal galáctico ponte tú una cosa así entonces la tierra es un niño está en un proceso o le da del pavo por ejemplo entonces hay algunos que se vienen a sacar provecho y hay una orden así como de una vigilancia así como nosotros cuidamos ciertos animales o especies en peligro de extinción y vamos los marcamos y tratamos y le hacemos un seguimiento o a los niños es un buen ejemplo como los niños pero eso me suena a seres muy superiores como casi a ángeles y empáticos a legiones es que eso es lo que pasa si esto es un tema científico también esotérico también es espiritual por eso hay mucha gente que tiene una entrega dice así oh igual que nos vengan a salvar y hay gente yo no sé si eso va a pasar yo no sé si está en sus planes porque lo habrían hecho si nos querían atacar ya no lo hicieron porque para qué van a esperar que nosotros tengamos cada vez mejores armas y yo creo que hasta incluso con las mejores armas yo creo que igual se ríen yo creo que les da lo mismo si algo se puede materializar y desmaterializar le importa un cuerpo lo que hagamos algo que puede viajar miles y millones de años entonces no nos quieren destruir nos quieren ayudar quizás sutilmente pero así de manera directa no quizás le interesan ciertos recursos a nosotros eso se ha visto en varias oportunidades el agua por ejemplo que es muy difícil de encontrar en el espacio vamos a ir con el primer video en un par de minutos ojo porque ya vamos a ir con el primer registro que es impresionante pero Lama ¿tú crees que estamos preparados como civilización para poder recibir a una civilización en nuestro trache? porque perdona déjame agregar algo se cae todo se cae la religión se cae la iglesia se cae todo lo que creíamos se cae que tomamos lo único se cae todo todo se desarma todo se desarma con tan poco o sea lo voy a poner lo más banal pero una protesta que a la cagada entonces me parece que si mañana llegan es que imagínate si una cosa así Jesús no era Jesús Dios no era Dios yo siento más allá que el proceso de la religión y creo que es muy chisteria colectiva yo siento que esto va a ser como cuando llegaron los españoles a América la misma reacción de los indios cuando volvieron a ellos y ellos con la misma intención que venían contra nosotros o sea si llega a pasar yo experiencia que no hayan atacado yo creo que van a venir a buscar algo y a lo mejor están esperando esos pensamientos superhumanos preparados claro sabemos si ellos piensan humanamente yo creo que tener miedo es lo más válido y es lo más normal dentro de lo animal que nos queda como instinto como especie claro ahora eso le atrae mucho pero ojo también le tienen miedo a nuestras emociones a ver eso es lo que yo he sentido por eso se cuidan porque lo desconocen lo encuentran complejo lo encuentran que es un estado de descontrol cuando nosotros ocupamos nuestras emociones se dan cuenta que es nuestra gran arma nuestra arma porque es una capacidad creadora a ver les voy a explicar si bien por ejemplo religiones como hemos hablado acá budistas que hablan todo es mente y lo demás el gran impulso de creación que es el gran armamento secreto que tienen los seres humanos y que muy pocos saben ocupar son sus deseos cuando yo deseo algo yo estoy así como moviendo una cantidad de piezas en un reloj invisible para que las cosas confabulen a mi favor ¿cierto? pero la gente agarra un deseo y lo suelta las personas que quieren algo y que son obsesivas compadre les va la raja y no necesita ser ni inteligente ni culto ni nada un hombre está pegado con un tema y le va la raja es solo eso porque genera así como empieza a pavimentar una situación empieza a manifestar y los extraterrestres le tienen miedo a eso porque saben que es un gran poder de nosotros pero es como una pistola compadre sin seguro donde nosotros no lo sabemos manejar nuestros miedos nuestros odios puede verse en contra de ellos mismos nosotros no somos personas racionales completamente y podemos atacarlo si nos vemos amenazados maestro lo hemos venido anunciando desde el principio del programa tenemos varios registros hoy día hay uno que a mi me dejó que vamos a revisar yo quiero invitarlo a que veamos el primero a ver el primero esto se dio en Delaware durante una tormenta muy copiosa en lluvia y con una gran cantidad de manifiestos en términos de rayos truenos centellas y relámpagos todo esto son de estos años perfecto así que ya y que es lo que pasa este ovni que alcanza a verse como parte del registro de una persona que esto es lo que narra él estoy viendo la tormenta dice wow que lindo que impresionante y de repente ve un fogonazo una luz que se prende y dice wow un ovni o no claro porque baja esto y se ve claramente como una cosa redonda nomás que pasa como por tres colores y se apaga empieza a grabar y dice que aparezca de nuevo que aparezca de nuevo y aparece desaparece y de repente uno de estos rayos lo impacta ese registro quedó a partir de este hombre en Delaware de Estados Unidos atención ahí lo que se mira ahí está ve esa luz dice chuta menos mal que apareció se olvidó por la tormenta de un rato hasta que de pronto pum le pegó un tortazo lo vamos a ver en cámara lenta ahora más cerca atención ahí lo estamos viendo ahí estamos en cámara lenta y fíjate que el rayo ya va a salir y logra impactarlo de hecho deja de viajar verticalmente y se hace un recorrido horizontal para ir a golpearlo de manera directa ahí está te das cuenta y le da por debajo ojo hace algo que es muy curioso quiero dar una explicación los rayos en general se mueven así como una escalera dispersa porque van siguiendo el camino de las gotas más cercanas entre sí las más cargadas claro rara vez se van hacia arriba porque funcionan precisamente siguiendo la caída del agua ok por eso son hacia eso pero tienden digamos una curva que siempre va hacia abajo ok además que son atraídos por el magnetismo obviamente del suelo de la tierra esto hace una curva muy pronunciada hacia arriba es como que la cantidad de magnetismo cabe suponer que contiene ese aparato que está ahí que está suspendido por lo tanto a menos que sea un harrier porque es el único avión que se puede mantener así quieto en el aire un helicóptero no es entonces es algo que no entendemos y un tron no era porque le acaba de pegar un rayo y no le pasó y el tamaño es casi como la luna eso es como gigante o le sirve para recargar o podemos congelar el video mira como sube fíjate que va hacia abajo y sube de repente mira si de hecho mira ahí cachai que como ah si es como que tiene una pequeña reacción al respecto ahora aquí cabe preguntarnos si es que justo al momento si es que este ovni aprovechó ese rayo para algo o simplemente por no sé puede ser o simplemente le pegó como le pega un avión hay que entender que si un rayo para que usted entienda si le pega un auto si usted va andando en la carretera y le pega un auto uno agradece que tiene llantas de goma o sea los neumáticos porque hacen tierra o sea el que va adentro ni siquiera lo siente no se te para el pelo el ruido y se le paga un avión tampoco porque tiene un sistema llamado jaula faraday que hacen que el rayo se disperse y se distribuye a través de todo el fuselaje y lo bote ok perfecto como casi como un pararrayo en cambio ese aparato que no sabemos de que está conformado porque para atraer algo tiene que tener dos condiciones o tiene que tener algún sistema eléctrico metálico que genera algún tipo de conducción para que sea atraído que logra atraer un rayo o es pura energía y entonces podríamos suponer algo aún más fascinante que es que solicitó el rayo y succionó uno para él alimentó de él pero para quizás para qué cosa para alimentarse para la energía pero son suposiciones acá entendemos que no entendemos si funciona la energía digamos que los registros que vamos a ver son nuevos son del último tiempo y que son de esos registros que la gente y los estudiosos no tienen respuesta porque generalmente 10 avistamientos 9 tienen explicación si la verdad que ese número que acaba de decir es completamente real si claro o sea 9 son desechados son cualquier cosa en realidad esto es del grupo de los que no tienen explicación si de hecho trataron de darle una explicación y compadre o sea le hicieron todo un así porque te pasaste atención lo que vamos a ver yo lo compartí a través de mis redes privadas y a través de mis redes sociales públicas esta vez hice una excepción porque es probablemente uno de los registros más wow categórico que alguien podría ver que es lo que pasa que esto pasa en Arabia Saudita algunos dicen que es a fines del 2015 otro comienzo del año 2016 esto es Riyar capital de Arabia Saudita el hombre está grabando el aeropuerto ya le voy a este el contexto a ver está grabando los aviones y dice oh ya pronto voy a subir uno a su avión estoy tomando un cafecito yo que sé y ve que hay un fogonazo en el cielo y dice así oh va a aterrizar un avión va a dar la vuelta de repente que la luz no sigue alumbrando y de repente se vuelve a prender con dos luces con una violeta entre medio un ovni lo empieza a grabar y dice chuta a ver cuánto da mi teléfono y le hace un zoom si es que no van a creer lo que van a ver y después dice esta gente empieza a comentar es impresionante es un ovni con ventana y de hecho le saca el zoom y dice oh mire si estoy acá todavía y muestra al avión estoy acá en el aeropuerto y está esto en el aire es uno de los registros más impresionantes que uno puede llegar a imaginarse este video fue sacado a todo el público recientemente si bien es a final 2015 o comienzo del 2016 la explicación que dieron racionalmente se las voy a decir y usted después se ve en su casa atención eso ahí está corriendo ahora sí no no atención fíjense bien tiene buena instancia hemos hecho un resumen el grabó aproximadamente como 3 minutos de esto vamos a ver un corto mira pasa esa luz lo que vio al principio fue la luz cuando hace el acercamiento se da cuenta de que tiene una forma más compleja y con un círculo de luces abajo impresionante o sea pero esto no da para dudar bueno pero ya te voy a decir cuál es la explicación que tratan de darle porque a veces son bastante ridículas debo decir voy a agregar un dato después de que terminemos este video en algún momento él saca el zoom como se llama y se va a ver al aeropuerto mira ahí lo va a estar para que tú veas dónde estoy y en qué lugar estoy realmente y baja y te das cuenta de que efectivamente está ahí digamos está el hangar y hay aviones ahí con idioma arábigo y todo lo demás para que tú más o menos sepas la distancia y después lo pueden enfocar pero a ver ¿saben lo que dijeron? porque a ver se quedaron callados durante mucho rato respecto a ese avistamiento decían no que es un avión de la fuerza aérea de reconocimiento que están haciendo y le dijeron sale hueón así hueón así hueón así hueón así hueón así no me hueón hay explicaciones hay hay descarado hay tanto video bien hecho falso claro que uno ve porque hoy día un niño de 10 años con un teléfono puede montar fantasma y video no lo digo para echarle abajo el video no no por eso me pongo porque a mí me parece que es que macho usted tiene toda la razón porque a mí me parece que es increíble tú no puedes distinguir uno falso de lo real al menos que lo analice un experto y lo vea pixel por pixel y eso mismo le ha hecho daño al fenómeno claro ah por cierto claro porque lo primero que uno piensa obvio los escépticos dicen es tan bueno que es falso siempre nos quejamos que el video siempre está mal grabado claro esta es la oportunidad de decir oye por fin hay un tipo con un buen teléfono fíjate el zoom que hizo y logró grabar el ovnio o sea me parece que claro va de la mano también de la tecnología pero a mí más que escéptico no creer en la vida en otros planetas me parece que es como ser egocéntrico omnipotente porque con la grandeza del universo cómo va a ser posible que nosotros seamos los únicos y además me parece falta de humildad no creer que exista vida afuera es como por eso matemáticamente es mucho más fantástico decir que no hay vida que hay vida eso es así la evidencia es mayor hay más evidencia perdona es más evidencia de que hay vida que no hay bueno esto ha sido considerado por el momento esto está obviamente en pleno estudio todavía no se ha hecho el último veredicto que es uno de los registros más impresionantes desde Kupurgas donde es un video similar de un ovni que está en el agua y donde incluso se alcanza a ver parte de su tripulante que en otra ocasión también lo mostraremos pero obviamente estamos viendo un registro que parece confirmar al menos en realidad esto no parece confirmar nada yo creo que ya no necesitamos más pruebas luego de que el FBI acaba de sacar la luz en lo que ellos mismos a partir de sus propios conocimientos le cuentan a la gente de que hay extraterrestres de que hay ovni que vienen de otras dimensiones y otros de otros planetas compadre yo creo que tenemos que empezar a conversar de aquí en adelante desde esa base hacia arriba mientras no se duda digamos de que haya habido manipulación hasta ahora era un control grado o sea me parece que es es imponente digamos en su solo ejercicio se parece un poco al conmileum de la parte de atrás estoy hablando super en serio te fijas que tiene como si traigo como esa luz como la turbina en el fondo cuando lo vives de espalda y sale como a la velocidad de la luz aparte las luces tienen las dos luces son como amarillentas y es como si se trasladara un hilo de energía de un lado para otro claro como que no esa parte no fuera completamente sólida sino que fuera como una ventana una turbina algo bastante curioso este video podría pasar por un fake si es que el tipo no hace el zoom back y te da cuenta que está mirando el aeropuerto claro o sea me parece que es demoledor hizo la pega viene ahí absolutamente nos vamos ahora a Nueva York esta vez el 17 de junio de este año atención con este a ver con este objeto volado no identificado porque lo que vemos ahí todavía esto es el del aeropuerto de la capital de Arabia Saudita es un objeto sólido es un metálico tiene un fuselaje claro es lo que es nuestro comparativo como entender y que las luces digamos son dispositivos de alumbrar que tiene que yo supongo que no funcionará como los faros de un auto que es para ver cuando está oscuro parece que la posibilidad de encenderse o no yo no sé si tiene alguna función más allá de llamar la atención o es un inevitable dicen algunos cuando pasan de una dimensión a otra bueno son puras teorías en realidad pero este tiene que ver con parte del informe que fue liberado desde el FBI de los estudios del año 1947 y en las próximas décadas atención con esto esto fue visto en Nueva York este año 17 de junio si mal no recuerdo exactamente a las 4.30 AM atención ya ojo esto es un poquito más loco porque esto parece ser mira escuchamos parte de la de mira mira suelo dice ay que loco dice parece un no no debería ser eso una constelación si es rarísimo porque parecería que está hecho de muchas cosas ojo hay un video que a mi me tocó ver y que nunca se ha mostrado públicamente porque llevan como 4 años estudiándolo ah serio si y que solo se mostró en una en una charla que se hizo en Villa Alegre cierto y que es muy parecido a esto que se grabó el video que yo les mencionaba en el sur de nuestro país mientras vemos el video cuadro cuadro en detención ok en donde pareciera dos cosas como que es algo hecho de muchas partes individuales en donde tú dices son puras cosas juntas o es un solo objeto con partes que se intercambian y se mueven al interior como una meba como una medusa ok el video que yo logré ver que fue filmado y que por desgracia nunca salió a la luz pública hasta que terminen de hacer el estudio como 4 años ya es que eso está hecho de energía pura al punto que dicen esto es un ovni o es una criatura que no conoce es un animal se supone que sí se supone que el plasma es un estado de la materia donde la energía se ha condensado a tal punto que sería palpable y que sin embargo no es sólido o sea digamos que cuál es la diferencia entre algo que es sólido y líquido es que por ejemplo en el estado sólido la atracción de electrones en la energía atómica de este objeto el estado de retención es suficiente como para yo lo pueda tomar transportarlo romperlo en fin el agua la cantidad de repulsión y atracción es 50 y 50 entonces yo puedo tomar el agua pero tiende a dividirse no es algo que yo pueda capturar ok lo puedo envasar y en este caso la energía plasma que es otro estado de la materia es energía donde yo puedo apretarla por así decirlo puedo palparla pero no tiene un estado de solidez que no tiene que ver ni con el agua ni con una mesa es que a lo mejor tiene que ver con lo que tú mencionabas anteriormente de que ellos pueden jugar un poco con la energía quizás por supuesto con los grados de densidad con los que se manifiestan quizás hay distintas razas alienígenas y algunas tienen mayor manejo de las energías y no necesitan y no necesitan esto en tres dimensiones y no necesitan materializar y viven en un estado más sutil ojo dato para la causa nomás según lo que se ha alcanzado a entender los de este tipo son los que hay que tener cuidado o sea no sé si son los de este tipo de ovni de energía son los que habría que generar hasta lo que se entiende un mayor estado de desconfianza de parte del ser humano por lo que explicaba por los enfos mecánicos maestro faltan cuatro minutos para la una de la mañana estamos haciendo este tema a partir de unos documentos que se han liberado que se han desclasificado del FBI donde ellos reconocen la existencia de razas extraterrestres que hemos mostrado acá y a partir de eso estamos liberando imágenes increíbles de los últimos registros que se tienen conocimiento estos últimos meses ya hemos visto tres uno de ellos impresionante y nos quedan más registros por revisar todavía a partir de esto que se libera y a partir de este tema que particularmente yo diría que esta última década se ha transformado en protagonista ahora esto quedó hecho de plano o sea el FBI al menos mira que loco no si el gobierno no ha hecho una manifestación pública reconoce la existencia la interacción y manda a tener un estado de precaución o de al menos curiosidad con respecto a un fenómeno que sí existe o sea lo que hay es un reconocimiento de razas que no son humanas o sea no son como usted y yo y que tienen una tecnología superior y algunos incluso vienen no de otros planetas de otras partes físicas que usted puede ubicar en un mapa sino de otras dimensiones algo que varios científicos ya venían anunciando hace varios años ¿tenemos más registros? ¿sí? ¿continuamos? una preguntita ¿ha habido registros ya anteriormente de ese mismo que hemos visto? sí hay varios sí hay varios sí no tienen siempre la misma forma pero tiene como una capa transparente es como si fueran sí casi parece un animal así como algo que tiene vida propia veo ok perfecto ya maestro aguantame con el resto de los registros pero que tengo el de Tijuana yo lo sé yo sé que el de Tijuana es increíble yo sé que los que vienen son increíbles yo sé que entre los que quedan hay uno que es impresionante todo eso lo vamos a dar a la vuelta a esta pausa comercial nos queda mucho ya volvemos espérenos unos minutos ya volvemos ok una de la mañana con seis gracias por esperarnos estamos hoy día hablando de alienígenas avistamientos y esta cantidad de registros que estamos liberando hoy día que de verdad son impresionantes a partir maestro de este documento liberado donde el propio FBI reconoce la existencia de razas extraterrestres absolutamente de varios tipos la verdad obviamente la mayoría de las personas solo tienen una creencia que los extraterrestres vienen de un planeta lejano con intenciones extrañas o sea hay tanta historia se habla de que abducen personas para ser híbridos para experimentar con nosotros que le interesa nuestra agua ciertos recursos naturales que en algún tiempo están interesados en el oro por ejemplo y por eso generan una especie de fascinación por la raza humana respecto a este material precioso el calor interno de la tierra exactamente y que no es casual o sea de alguna manera cuando yo hablando el oro era porque obviamente un material noble y que sería un gran conductor para la fabricación de cuantas cosas que ellos necesitan el mejor conductor quedamos pendientes sobre más avistamientos y por lo tanto nos vamos esta vez a las playas de Tijuana corre video señor director les voy comentando mira suba para escuchar un poco el comentario espérate yo te voy a jugar ¿vale? no voy a tomar vida hay un perro aquí lo vi desde la internacional arriba ah la mierda mira 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 sube 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 mira oh Dios mío oh my god ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh my god habla a las dos días que se toman por la ventana me gustaría ser yo estar ahí sí a mí también debe ser parecido al que mostrayantes como quieran como algunos puntos y esta como sí este parece ser que son de individual ¿sí? unos foot fighters pareciera no son muy grandes para ser foot fighters viajarán en grupo claro un foot fighter digamos nunca es más grande que una pelota de fútbol ponte tú una cosa así y aparte a distancia no tiene tanta potencia tal vez para verla de todas maneras pero buen punto lo que tú dices imagínate para ser grabado por un video de un celular como un silvestre lo potente que tiene que ser la luz para que se vea o sea si tú quieres grabar la luna por ejemplo o una estrella no aparece en el celular no se ve nada simplemente no se ve y sin embargo estas luces son capaces de entrar digamos por estas cámaras no profesionales y que van manifestándose una a una y que para algunos yo creo que es el mejor avistamiento que uno puede desear de lejito con luces y hasta ahí nomás de ahí para adelante esto es un encuentro cercano del primer tipo esto es lo que se conoce del segundo tipo en adelante digamos las cosas se fueron un poco bravas llegando hasta el famoso cuarto tipo que yo sé que muchos lo desean pero a la hora de los que hubo créame amigo amiga mía usted no quiere estar ahí maestro y usted sin entrar en ese en el más potente pero el tercer o el segundo tipo ha tenido el segundo tipo no el tercer tipo podría decir que sí sí claro pero ¿qué es el tercer tipo? el tercer tipo es poder ya ver quiénes están dentro de estas cosas o sea el tripulante digamos pero da mucho miedo da mucho miedo sí pero yo no sé si es algo que se termina con la práctica con la habituación a esta experiencia o es algo que viene acompañado con el fenómeno y hacen sentir digamos su superioridad y yo no sé si es un fenómeno psicológico o simplemente como decía la Carla medio de los desconocidos pero la verdad es que uno nunca lo puede vivir de una manera limpia no es lo mismo que ver así con un video claro así de lejito y luce digamos todo bien de ahí para adelante digamos la cosa puede llegar a complicarse mucho se siente amenazado me imagino yo sí es que es raro fíjate yo creo que uno se siente poca cosa claro instintivamente uno sabe que está frente a algo que mucho más que todo ok nos vamos a Chile ahora esta vez en Puerto Ara verano del año 2017 cierto los primeros tres meses de este año aún en curso esto se ve esta serie de luces haciendo sus acrobacias otra de las tantas manifestaciones que hacen estas luces que nosotros al no darle explicación les llamamos objetos voladores no identificados o sea ovnis atención lo que estamos viendo es una exhibición aérea cierto que donde estas personas se ruinen para ver acrobacias de aviones aviones comunes silvestres ahí vemos la estela que dejan y sin embargo lo estamos viendo en cámara lenta se cruza frente a ellos algo que siendo que el sistema de repulsión a chorro como se conoce un avión es de las velocidades máximas que puede alcanzar mucho más que un mero avión comercial lo que pasa por delante es varios registros distintos exacto es verdad de mucho punto de vista es algo mucho mucho más veloz que lo que conocemos ahí obviamente el punto que dice Cristian es la clave por la velocidad no puede ser un ave por el por el foco por el tamaño no es un insecto hay que decir que muchos de los videos que me llegan y manda gente es como pum que pasa algo rápido la gran mayoría es una mosca de verdad es un mosco un pájaro cierto que se deforma una bolilla cualquier cosa que al pasar más cerca parece lejano pero está borroso en esto se calcula que obviamente tiene el grado de nitidez perfecto donde el zoom de cierta distancia hacia allá hacia el fondo se mantiene nítido y es el caso de este objeto que sobrepasa con crece la velocidad de un avión que claramente está haciendo una exhibición porque es una demostración de poder tecnológico aeronáutico sin embargo el invitado de piedra que pasa por ahí obviamente deja callado cualquier cosa que estaban haciendo esos aviones en su respectiva exhibición maestro yo no sé si lo tiene más adelante si lo tiene me callo pero a propósito de que estamos hablando de Chile hace una o dos semanas en Rancagua se vieron nueve objetos nueve objetos no lo tengo acá pero sé de ese caso nueve objetos a la plena luz del día que aparecieron que se movieron nueve bolas blancas de hecho la CEFA lo tiene considerado como uno de los registros que amerita un estudio profundo y ellos se mueren varios meses en sacar finalmente un balance de aquello actualmente eso está en estudio y yo hubo como la semana pasada un día de que para variarnos salieron las noticias pero donde hubo mayor avistamiento en distintas partes del mundo incluido Chile al mismo tiempo el mismo día el mismo día hubo manifestaciones por todos lados y yo no sabe si eso es mera casualidad o algo ocurre no sé si algo en aquel día en particular yo creo que el encuentro está cerca tildenme loco yo creo que el encuentro está cerca y aquí viene la pregunta ¿qué decimos? que bueno ojalá o mejor que no no sabemos no tenemos cómo saberlo ¿te gustaría? sí aunque escuchándolo a Salfate como que me da un poco de respeto pero sí me gustaría me gustaría ¿la ama a ti? no, para qué ¿por qué? a ver estamos bien así imagínate duramos acá un está bueno un estatal ya, pero eso es la caricatura te digo en serio así como mañana prende el televisor 9 de la mañana así te vas a prender la tele y están todos los noticieros mostrando no me gusta mucho la guerra de la guerra es que vamos a evolucionar como humanidad me parece que eso es conocimiento es información es apertura es como abrir tus horizontes es fascinante siempre cuando nos vengan a destruir nos digamos yo creo que eso ya no ocurrió yo creo que a lo más no usan o sea digamos alguna fuente que es calentador claro es claus a menos que en algún momento digan saben que ya no hay nada que hacer acá para los borramos del mapa bueno pero lo encuentro poco probable nos vamos ahora a febrero del año 2016 esto es en Austria donde varias luces también se posaron sobre los cielos de esta ciudad llamada Graz en Austria atención lo mismo cierto así solo te arrancamos una verdadera cierto si es verdad generalmente los mejores registros en Chile exceptuando el caso de los paracaidistas como le llaman si y algunas veces se juntan de esas luces a veces se desprenden otros más se ha visto todo tipo de experiencia en registro que cuesta entender de que están hechas esta vamos a decir nave porque no sabemos como más llamarla claro pero pareciera que no son tan sólidas como podría ser una aeronave construida en la tierra algunas se dividen algunas parecen que se fusionan entre sí por ejemplo parece que estuvieran cerca que no hay tanta distancia por la potencia que tienen o por lo grande del círculo el aura que se ven ahora ahí parecen llegar a ser casi una de alguna manera y todo eso se ha manifestado se fue sí se desaparecen se juntan y se se desvanecen generalmente cuando alguien registra un ond dicen por favor grave 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 lo que se demora porque lo importante es saber que pasa con el ovni se va se espuma se desintegra desaparece se mete entre las nubes eso es muy importante entenderlo para el estudio y la gran mayoría es que o se apagan u otras que pum así salen volando rápidamente que la mayoría ha visto eso como que hacen un movimiento de zig zag que tú decís chuta que es loco así y ahí ya queda y así como wow ningún avión helicóptero puede hacer eso y pum y salen disparadas a una velocidad como de un meteorito así absolutamente y esto parece que se hubiera fusionado o quizás un asunto de perspectiva donde uno se coloca finalmente detrás de otro pero se alcanza a ver al final del video antes de que vuelva a lufiarse se fusionan y se chupan y es como que se contienen detrás de nube es como que le baja el dimmer así como le baja absolutamente la potencia eso era en austria nos vamos a florida esta es abril del año 2016 aquí cerquita también esto es el estado de florida estado sonido ok es lo que pasa atención nos vamos pongamos video señor director esto es en la zona de la vel en florida con ovnis en formación mira igual que el de recado así son del baño yo lo vi si claro que clarito que se ve si es lo más grande no se ve níquido en HD parece un estrés hay uno más grande no es alfate parece que son más de uno no es la luna esa mira a usted dice el grandote no es una luna es la luna así como creciente estoy muy ciego no porque se ve incluso el halo del resto de la luna así que está como eclipsado de hecho el que está más abajo que no tiene tanta luz no sé si se lo alcanzan a ver se ve que tiene una parte iluminada abajo y una parte más oscura arriba por ahí se anduvo perdiendo ya mira ahí está abajo que es más oscuro que no tiene una luz propia ahí se volvió lucia ¿por qué no me pasa esto a mí? a mí me pasó el del cigarro ah verdad contaste pero es cierto que si uno ve un ovni algún documental que igual te marca a pesar de que lo grabes o lo veas de distancia igual te marca de alguna manera tu proceder para adelante sí saben que debo reconocerlo el último el último que vi así yo fue desde la ventana de mi casa y eran estos típicos ovnis triangulares chuta yo siento que era un ovni triangular porque se ven los vértices pero podrían ir en formación formando un triángulo con dos luces a los lados y ya es loco fíjate que te descoloca y todavía no logro entender por qué porque estoy mirando el cielo así como de mi ventana estoy acostado sí y pasa muy cerca y se ven y pasan lentito y estoy así como salgo a verlo así como salgo de la casa ya no ya no alcanzo ya se fueron y la angustia que te genera es que no hacen ruido y algo que uno asocia que cualquier nave suena cuando se acerca asondrón suena o sea suena el viento de la apa de su hélice pero que no suenen algo genera yo no sé si es el exceso de información la cultura que uno tiene agarrar su iphone 15 no no si pasaron o sea pasaron o sea yo los tuve en vista cuatro segundos una cosa así no más y ya se metieron no te da tiempo a nada claro y si yo saliera me encontraría con que están las otras casas al lado y no tendría como seguirlo por la vista pero quedé impresionado y quedé así como y queda ahí como con gusta poco tengo que parar en la mejor parte que es un video que es increíble tengo que ir a pasar no pero el de Santa Mónica ya volvemos no se vayan espere espere una de la mañana con 26 en la tierra maestro lo dejo ahí lo dejo ahí tenemos un video más ¿no? tenemos un video más este fenómeno duró ni más ni menos que 40 minutos donde las personas que lograron hacer este registro dicen que su vida cambió para siempre nos vamos a California en la playa o en el sector de Santa Mónica atención con lo siguiente mira ya un video otro atención finalmente se llegó a contabilizar 50 objetos colabores no 50 50 ¿cómo puede ser? atención porque él comienza a hacer un barrio digamos para ver todo y cada uno de ellos y en algún momento te das cuenta digamos que es un gran piño de estas luces en un cielo que insisto el nivel de luz que tienen que tener para poder finalmente ser registrados por una cámara celular no puede ser falló maldita conspiración se fue a la mierda falla de origen ¿no? los ovnis no quieren ser ahí está no quieren que lo filmen no quieren aparecer maestro no quiero insistir pero estos registros de estos tipos de puntos blancos últimamente abundan absolutamente hay muchos bueno originalmente no se encuentran los videos no se acasa lo que se alcanza a ver ahora han aparecido otros videos que son mucho más evidentes respecto a ver mucho más que una lucecita en donde son obviamente ya parte de un aparato algo tecnológico como el que vimos en Arabia Saudita que aún está en estudio pero mientras tanto entendemos que es un ovni maestro cerramos acá porque lo bajamos seguramente para otro capítulo queda mucho más por hablar son muchos temas que quedaron ahí pendientes respecto a esta materia bien antes de irnos agradecer a 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